Repasamos como cada semana lo mejor de las estrellas de la NBA en las redes sociales. En quinta posición los superhéroes de la semana, Mark Gasol, Supergris, y Jeff Green, Ironman, ambos claves para la victoria de sus equipos. Número 4 para el padre de Dwyane Wade, si él da miedo dentro de las canchas, su padre lo hace fuera. En el 3, Robert Sacre desvela su afición por el rap y los tatuajes. El rookie de Los Ángeles Lakers lleva DMX y Snoop Dogg en el costado. Número 2 para la adicción de Stephen Curry por comer palomitas antes de los partidos. Pronto acabará con él. Y el número 1 de las semanas para Dwight Howard y Darius Morris, que se alían contra Pau Gasol y Chris Dajon, enfocándoles la luz en la cara mientras intentan dormir. ¡Gracias!